De Juan Carlos Juan Carlos era un tipo aparentemente normal Pero tenía un secreto Es que cada vez que conocía a una mujer Se llevaban bien Tenían una conexión profunda Había esta química que solo pasa a veces Cuando le iba para hablar Se quedaba sin voz Le quería hablar cada vez pero No conseguía, se quedaba sin voz Juan Carlos con esto intentó varias cosas Incluso fue a un mago Que le ayudara a un vidente de esto A un babalú de estos africanos De las tribus que le ayudan a la gente con este problema Pero nada Tomaba alcohol Porque le decían que esto ayudaba Drogas, nada Juan Carlos no podía hablar con las mujeres Un día Un día Yo Estoy pensando en la historia Un día Yo Una mujer Ya casi sin esperanza Juan Carlos ya se decía ¿Por qué? Intentar abordarla ¿Qué no se dice en español? Intentar hablar con ella ¿Por qué? Si no voy a conseguir Pero sentía algo distinto a esta vez Quizás habría sido algo que había comido Pero no Sentía algo que esta vez puedo Entonces Juan Carlos Empezó a caminar Hacia la chica Sintió que la chica le quería hablar Y tampoco podía Me había encontrado su pareja La chica tampoco podría hablar Era una relación muda Fue La pareja más feliz Hasta hoy La pareja muda Juan Carlos Y María Cristina La pareja muda Me haces tu podes Para meter en prova ¿Has visto algo bien? Amor Yo sé que quieres Llevarte mi ilusión Amor Yo sé que puedes Puedes también Llevarte mi alma Pero hay amor Si te llevas mi alma Llevarte de mí También el dolor Lleva en ti Todo mi descansuelo Y también Mi canción De sufrir De sufrir De sufrir Pero hay amor Si me dejas la vida Déjame también Y también el alma Sin ti Si solo queda en mí Dolor y vida Dolor y vida COMO Ac Beauty Sonido Sonido Mohor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.